Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, como estáis viendo estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el tercer capítulo, o tercer episodio como lo queráis llamar, de la serie que estoy haciendo de equipos ideales para empezar en FIFA 16 como estaréis viendo ya en pantalla tendréis el primer link de la BBVA y de la Bundesliga no, y de la Barclay que fueron el primer y segundo episodio y ahora os traigo la Bundesliga y nada chavales, como siempre vuelvo a retaros a ver si podemos llegar a unos 40 o 50 likes ya que el vídeo sobre FIFA 16 y cuesta bastante hacer el tema de los diseños de los jugadores, del campo, etc. con la ayuda de Raúl Che, que tendréis su canal en la descripción, suscribirse a su canal también con la ayuda de él, como ya he dicho, pues hemos hecho este vídeo y nada, si os gusta como siempre, que veo que os gusta mucho esta serie pues seguiré dando caña hasta el día 17, que es cuando sale el FIFA por lo menos para mí y ahora explicaré más adelante cómo van a ser a partir del 16 los vídeos en el canal y nada, vámonos ya a empezar con el equipo chavales bueno chavales, vamos a usar la táctica 4-3-3-4 como estaréis viendo para los que vengan nuevos del canal yo siempre uso la 4-3-3-4 desde este año, ya que es la que más me gusta ya que yo suelo jugar bastante ofensivo y en el vídeo de hoy habrá algunos jugadores cambiados de posición a lo mejor un MCD está la de MC o un MC está la de MCO pero como quiero explicar en este vídeo, son equipos ideales pero tienen que ser baratitos, entre comillas porque obviamente es un equipo ideal para empezar si nos vamos ya a jugadores como Robben, Roy, Ribery pues obviamente ese no es un equipo ideal para empezar así que ya estaréis viendo ahora mismo la plantilla en la que vemos ya en portería donde tenemos a Sommer, como estáis viendo portero del Borussia Mönchengladbach fijaros que tiene muy buenas stats tiene 84 de salida, 82 de estirada 85 de sub, que creo que es sake 86 de reflejo, 48 de velocidad que no está nada mal en verdad y 76 de posicionamiento la verdad que es un portero que para empezar en FIFA 16 al principio creo que no va a ser muy caro va a ser como Ter Stegen el año pasado en el Barça costará unas 1000 o como mucho, 2000 monedas creo yo, obviamente no me sé los precios ni nadie se lo sabe pero no creo que sea demasiado caro luego tenemos por el lateral derecho tenemos a Dieckmeyer chavales, me encanta desde el año pasado yo lo utilizaba al principio de plata este año lo han subido a oro y yo creo que no está tan chetado como el año pasado pero sigue siendo bastante bueno ya que le han bajado 3 puntos de ritmo tenía antes 91 creo, si no me equivoco y la verdad también va a ser uno de los jugadores que será un poquito caretes pero tampoco nada del otro mundo por eso yo lo incluyo en este once ideal para empezar luego a su lado tenemos a Felipe Santana chavales que la verdad es un jugador que a mí me encanta desde hace bastante tiempo desde FIFA 14 lo llevo utilizando en todas las bundes que me hago ya que es un jugador que es bastante rápido para hacer defensa fijaros que tiene 78 de ritmo y la defensa del físico la defensa del físico tampoco está nada mal igual que su compañero es Char no sé cómo se pronuncia bien que es el otro central de la derecha que tiene las mismas stars que Felipe Santana son bastante similares y luego tenemos por el lateral izquierdo a Weyens que la verdad es un lateral que me gusta bastante tiene un bastante ritmo un defensa y físico normalito tampoco nada del otro mundo pero con el ritmo ese que me lleva in the body pues la verdad que puede estar bastante setado y luego ahora pasamos con el centro del campo centro del campo en el que nos encontramos a Kalanoglu que es un jugador bastante bueno tiene bastante ritmo, tiro, regate lo tiene un jugador bastante todoterreno como yo diría es MCO pero yo lo he puesto de MC ya que tiene poco ritmo a ver, tiene ritmo para ser buen MCO pero yo lo pondría más en mi opinión en MCO ya que tiene 74 de ritmo luego tenemos también a Sereid Diez que es un todoterreno también ese es más defensivo Kalanoglu es muchísimo más ofensivo que es Diez Diez es más defensivo incluso MCD en su carta natural pero yo lo he reconvertido a MC y de MCO he puesto a Junuzovic chavales porque Junuzovic tiene las cualidades que yo busco en un MCO que son tanto regate como pase y si tiene ritmo pues mejor si no pues tampoco pasa nada y como tiene bastante pase y bastante regate pues lo he puesto de MCO en vez de a Kalanoglu y también como ya he dicho lo he cambiado de MC a MCO porque por lo que ya acabo de comentar tiene bastante pase y bastante regate y la verdad que creo que puede ir bastante bien de MCO y su posición natural es MCO y lo he cambiado a MCO y por último ya pasamos con la delantera chavales bueno chavales finalmente ya la delantera tenemos a Germán no a Germán no a Han en la derecha como estaréis viendo ya en su carta muy buen ritmo un tiro más o menos decente un pase decente un regate también decente incluso bueno por así decirlo y también tiene un bastante buen físico chavales pero la pena que le falta a este jugador que tiene dos estrellas de skill chavales dos estrellas de skill es bueno porque su carta en si es buena yo de hecho el año pasado lo probé lo probé el año pasado 15 pero las dos estrellas de skill la verdad que me echaron un poquito para atrás también tenéis otras opciones como Germán pero yo creo que Germán va a ser un poquito más caro que él y Vargas el Eduardo Vargas que estaba el año pasado en la Barclay que se ha cambiado a un equipo de la Bundes y ha salido como extremo derecha como MD perdón medio derecho y tiene cuatro estrellas de skill pero yo personalmente me quedo antes con Han más que nada por el ritmo por el físico y por el tiro que tiene que la verdad tiene pintaza y tiene pintaza este año luego pasamos con el extremo izquierdo donde tenemos a Churle que no sé exactamente si va a ser caro o no la verdad yo creo que no tiene por qué ser tan caro como aparenta su carta el año pasado la verdad que al principio era bastante caro porque me acuerdo perfectamente que el primer día me compré FIFA Point y me tocó Churle y valía 40.000 monedas el primer día yo creo que este año no va a ser tan caro pero también tiene pinta de ser de los más caros de esta plantilla yo creo que será Churle seguramente el más caro de esta plantilla ya que tiene cuatro de skill tiene buenos stats como estaréis viendo ya en la carta y también tiene cuatro estrellas de pierna mala que si no me equivoco y por último pasamos con Adrián Ramos chavales lo he puesto más que nada porque no hay ningún delantero que me haya convencido y que me haya convencido y he puesto Adrián Ramos ya que le han bajado también un puntito de media y no está tan citado como el año pasado pero sigue siendo más o menos bueno de hecho a mí el año pasado no me gustó nada lo probé y no me gustó nada pero ha habido gente que le ha gustado bastante yo de hecho ya he dicho que no me gustó para nada pero no es mal delantero para la gente yo he visto que a la gente le ha molado y yo lo traigo más que nada porque no sé qué otro delantero poner hay algunos de planta que también merecerían por así decirlo estar en este vídeo pero me he decantado por Adrián Ramos y bueno chavales como ya he dicho si os ha gustado el vídeo me agradecería que le dejara ahí un like ya que tiene bastante curro el vídeo y entre Raúl y yo como ya he dicho al principio del vídeo pues lo hemos hecho y la verdad que ha quedado bastante bien si os ha gustado el vídeo como ya he dicho suscribirse al canal dejar un like comentar que os ha parecido el vídeo si queréis más vídeos sobre esto sobre FIFA 16 y lo que quería deciros que os he dicho al principio del vídeo chavales voy a tener FIFA 16 7 días antes que todos vosotros con el EAACES en Xbox a lo mejor alguien también tendrá el EAACES de mis suscriptores o a lo mejor pues lo tendrán también y el día 17 tendré yo el FIFA 16 durante 10 horas para probarlo y os traeré vídeos sobre FIFA 16 a lo largo del día 18, 19, 20, 21, 22, 23 así hasta el día 24 que es cuando sale el juego para todos y bueno chavales este era el vídeo que quería traeros la verdad que a mí me ha gustado bastante hacerlo y si veo que tiene bastante gusto y bastante aceptación pues seguiré haciendo el de la serie y por último el de la League One antes de que empiece ya FIFA 16 que la verdad me molaría acabar esta serie la verdad y bueno chavales no me enrollo más dejar un like suscribirse al canal vamos a intentar llegar a los 1500 antes de FIFA 16 es muy complicado no creo que lleguemos pero aún sigo con la esperanza y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!